doctora nancy no sé qué pasa no me considero vagamunda y en este momento siento que tengo sentimientos fuertes hacia tres personas hacia tres personas no me dice si es mujer no me dice si es hombre no me dice si es heterosexual es mujer es mujer es mujer entonces no me dice si es lesbiana o no me dice si es heterosexual o si es transgénero no sé no sé cuál es su orientación sexual pero realmente nadie puede tener enamoramiento por tres personas una persona que está enamorada de tres personas lo que esté más confundida que el hijo el inverno porque es imposible o sea cuando usted se enamora se enamora de una persona para que usted esté enamorada de una persona y la traiga a otra imagínense yo estoy enamorada hasta el fondo de árboles cumplen pero si ahí entra york cluny yo me desmayo ok y yo encantada de darle un apretón a york cluny por eso no quiere decir que yo estoy enamorada de york cluny estar enamorado es algo más profundo amar a alguien es algo mucho más profundo tú quieres ser persona con los defectos que tiene ya tú la conoces profundamente y tú de verdad la amas si te preocupas por ella y por su futuro y la cuidas y la ñoña y la papucha y pelean lo menos posible por favor pero todo el mundo pelea pero realmente que te guste alguien y te llame la atención en que tú digas diablo que bueno te sea hombre mira me gusta como camina me gusta cuando habla me gusta pero eso es así así le puede gustar a usted un artista le puede gustar cualquiera pero estar enamorada de tres personas yo le voy a dar un consejo de todo corazón vaya corriendo para un psicólogo busque ayuda profesional porque eso no es normal posiblemente usted lo que tiene es terror a comprometerse porque fue abandonada porque tiene miedo a fracasar porque alguien la trató mal porque su papá abandonó a su mamá y usted vio ese modo y le da miedo entonces si usted tiene miedo cómprese un perro prieto pero tiene que resolver ese miedo pues se va a quedar sola nadie le va a aguantar que usted tenga tres nadie y si vive en santo domingo cuide su cabeza porque la primera causa de muerte en mi país es el feminicidio o sea que usted le dice a un hombre que le gustan dos más y puede que el otro día amanezca con boca con la boca llena de mosca muerta ok no se juega con los sentimientos de nadie y mucho menos de los hombres acuérdense que para un hombre que le peguen cuernos es una desgracia yo creo que lo peor que le puede pasar además de que le peguen cuernos es que la tripita no le funcione por eso son las dos cosas más grandes que usted le puede hacer un hombre o sea no juegue con eso eso tiene consecuencias serias yo sé que usted no lo puede con controlar pero sí tiene que averiguar qué le está pasando y resolverlo suerte